pero ya no vamos a escribir ya empecé a transmitir uuuuuh y me voy a... me falta... vise... viseptimo décima tercera transmisión ay si estoy transmitiendo ay ay ya tres veces y listo ya empecé a transmitir uuuuh no rey pico vamos a cambiar el título porque el título es mucho ah 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 pero que eso es reisimo como era una canción con eso es re épico que viva viva Dios en el cielo, y ya no se lo pasan los hombres Viva Chris Ray, señor pa Vamos a ver esto Vamos a ver Mientras abre el micrófono Juana, Juana, Juana Juana Convencida Vamos a verlo ¿Qué hace como se llama? Bob.co.es Juana ¿Cuándo nos pasa? ¿Cuándo nos pasa? He jugado un buen Vamos a tomar un poco de uva Soy anuel No, si es verdad Vamos a traducir esto Yo le dije a la Ayu Ella me dijo fonkin a boyfriend Vamos a hacer un video resumiendo Viendo TikToks ridículos Hola chat Me pica Hola chat me pica elf chimbo Hola chat me pica elf chimbo ¿Qué? Está muy rara la voz Dice Asensia Hola chat me pica elf chimbo Se mamo Es que está en inglés Eh No me lo estoy 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 Puto mero Liza Uy Liza Liza Puto mero Vamos a dejar esto aquí Y vamos a poner una música Sin No que hice Vamos a poner una música sin copy Eh chat justo después cuando ya van a empezar Es que en copy le ponen copy Vamos a poner una música Copy Un copy Un copy Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y de nosotros ¿Me escuchan? Ya yo me enteré Miren Miren chat Hoy compre el Spider-ManMan Que existan las películas De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Chat, chat, chat Chupeme en el nepe ¿Tú pasó? Son las películas que yo tengo Vale, acá Yo creo que ahí está bien, ¿no? No, yo creo que está muy grande Vamos a jugar Minecraft Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde tú te vas Sabes que yo te llevaré Es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Es que Es que ¿Cómo les parece? Chat, espere Voy a ver algo Es que me olvidó él O voy a jugar así Sin skin mejor Porque es que me olvidó La clave no La clave no me deja meterme Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? A veces te pones A veces te pones A veces es vulgar Cuando te lo quites Después te lo paro Una copa de vino Una tío y demás Es que te pones Como el culo Para no me nace De devorarte Como animal Es que yo estoy Grabando mi envío Pegando coquín o qué Voy a probar Abriendo el minecraft No vayas a ir todavía Estaba metiendo el minecraft ¿Si escuchara música? Hay tres cuartos Si quiera le subo más a la música Espérense, me espérense Te voy a meter en Minecraft Te voy a volver a probar ¿No pide sabor a caramelo o? Obvio Chau, te escriban, ¿qué pasa? Ya, ya cogió Yo he trago, pero creo que yo cogí Si, retrago por el campo No, 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 no Ahí, pues ya me estoy metiendo ¿Qué pasó? Yo por ti me lo pongo De septiembre te agosto Y si tú me miras Como a nadar en lo hondo A nadar en lo hondo ¿Cuál es esa? ¡Ay! ¡Qué pasó! ¿Qué le pasa a la malta? Sabes que se ve como está ordenada. ¡Limbiar! Chupas Ahora lo tomaste el segundo porque es que Chate, esperen que ya vieron que ya están en el chat Si no hay que ganar un ratifico y ya que te volvieron a meter para chico Hey, esto no va a quedar ahí, ya ven Nooooooo No, pelo loco Ya fue Ya, ya Ya, ya, ya fue, ¿sí? ¿Qué dijo? ¿De qué? ¿Dikin? Está tan lento, lo juro Está muy demorado eso ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Se retrabo, se retrabo Ya Ahí, ¿cómo está? Haciendo el chile ¿Qué? Es la chile Ah Eh, chile, esperen, chile, no se vayan No, no, no quiere coger el Minecraft Va a cruzar Ya en el que el Minecraft Películas No me hace falta hablar de chavo en las canciones Yo que estaba apagado y pelado Y no me equivocas Repica la pelicula Un fin Y pasa Ya chas, ¿vá qué es o me chino? Me sigue, no me siguen todavía Chas solo se respira aquí No me siguen todavía Chas solo se respira aquí y con mi prima y con mi que se vea la risa holoooo hola que paso con la música ya está metiendo el mantra para que se miren que quieran hacer y que parezca o sea no es quien ganara una parra sorprendente vértigo y distrato de no ser igual yo no te lo paso a ver yo no te lo paso a ver yo no te lo paso a ver ay mi gorra yo te lo paso a ver 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 que tan brusca que tan brusca que te lo paso a ver que yo estoy bien bella corrompiendo la chú chú mami Vamos a vacilar Vea, bien, bien, yo estoy aquí, bien, yo, felices, felices Recuerde el setup Bueno, mientras esto se corre, vamos a hacer el jugador, la mugar, pues La mugar Vamos a hacer el jugador Yo no presento su hermano Es que el que la dio el conjunto otra vez en el jugador Voy a ver Como no fuera raro que la quieras Solo me sé buscar Era mi reina, era mi diosa. Ya se lucirala, se lucirala. Come on, come on, come on. Beep, 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 beep. It's so cool. Parece que sí. Hombre, ese coso no quiere coger. Y ya pica, le pica, ya corrompimos la lebra, la vaca, masaco. Pero como le da, lo voy a tomar como así. Erico, que de ahí me dice que rico, ya le gusta que el muchacho. Te voy a tomar la cosa. Ay, ya estoy en mazo. vamos a probar la 1.17 en minecraft 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 vamos a probar la 1. masaco, masaco, masaco pero como te harás el aplico, te harías como si tu fueras perico, ay me dice que rico, ya le voy a ver a medio lugar de ver el pico, a mi no me tocó ugar, tocó ugar, tocó ugar, tocó ugar, eso creativo porque? Pone Ashley, no me tocó creativo porque? No me voy a poner esto, ya es burroso, a esta joven de un río, pues yo quería demostrarle todo, que es para alguien que se siente bien, ay vamos a ver, eh, yo tengo bajo el recorso, donenme, y Wendy les hace un baile, me donan 500 lucas, y le mando un solo personalizado, si no saben que es Wendy, Wendy se ya vieron, no la vieron pero de todas maneras, si quieren se lo personalice de Wendy, eh, dímelo en el chat, ahora si, ahora si, ¿quieren o no quieren? te voy a aplicar esta vez que yo pillo un vellaco, pillo la libra, la vaca amasaca ay dios que ensuado pero como te lo aplico mentiras me borran el video me borran el video vamos a hacer un elevador la 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 elevadorito masador que paso con la música? yo no se puedo ser el hombre mas de buenas del mundo o el hombre mas de buenas hay que hacer cosas que si no tengo madera y no hay un acta de coso aquí pongo madera y ahi si volvemos Miren el nuevo material ¿Cómo apunto? No puedo apuntar ¿Sabes cuántas veces me he caído en estos 3 segundos? Como 7 Yo tampoco La prospecia no me tiene preso Vamos a ver Yo aquí, diré, yo creo que es un nuevo bloque No sé qué sea, pero bueno, está cabrón Está cabrón el nuevo bloque Y la verdad que está cabrón Y la verdad que está cabrón Y la verdad que está cabrón Hola, ¿quién? Hola, ¿quién? Hola Hola y vamos a subir pachín No sé, madera, ¿por qué quiero matar así? Uy, ¿cómo? Estoy transmitiendo, Andrés, ahora sí. Está transmitiendo más espera de todo más y para. ¿Qué transmitió así? Vamos, aquí no hay algo de acá. Y sin copiar, que no es lo mismo. Yo sé que se sabe despierto, Andrés. Es un niño de casa. Me gusta que hay algo allá, ¿no? Voy a usar madera. No, ¿qué me hay por acá? Sí, sí, escucha bien, chat. Ya se está. ¿Qué no sabía? F por chimuelo. F por chimuelo, chat. F por chimuelo hoy. ¡Mire! Estoy re buenas, pero no tengo madera. Uy, uy, uy. ¿Fuera? Uy, uy, uy. Yo no me hundí nada. Yo no me hundí ten. Yo no fui. ¿Fuera? Bueno. Uy, uy, yo no fui. ¿Fuera? Todos los jugadores. Uf, uy. ¿Cómo es que es madera? ¿Qué es? ¿Cómo es que es madera? Madera en inglés. Ok, Google. ¿Cómo se dice madera en inglés? Ya. Madera en... Uy, uy. Yo no hice hacks. No, chat. No me escupen de lo que yo no estoy haciendo. Mano, ¿qué le pasa en el ojo? ¿A quién? Ah, no, sí. Yo creo que sí soy así, pero sí bien. No tengo nada en el ojo. Solo que... Tengo que hacer cosas así. Es que le estaba chupando la cocuna rato y me salió así. Fue tan raro que me salió en el ojo. ¿Eso? ¿Esto también es nuevo? Sí. Es nuevo, creo. Se llama saco de tinta luminosa. Es nueva. No sé. No sé. Yo por lo que estoy viendo, pues, de pronto para traficar cosas a lo menos. Ay, me caí. Ay, me caí. Ah, se maman. Vamos para acá. ¿Se habla con Damián Bo? No, eso ya no me volvió a hablar con él. ¿Y eso por qué pregunta eso? ¿Se habla con Damián o no? No, no. 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 Un gustico. ¿Y qué chat? ¿Qué cuentan? No. Yo estaba aquí hablando con nadie Vamos a poner solo esto Por ahora No voy a poner solo esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a agregar el palito aquí Y vamos a poner el antocho Porque primero que esto hay que iluminar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como si se litera en inglés? ¿Por qué me apareció lana? Sí, en el cabot Lana En inglés ¿Cómo se dice cama en inglés? ¿Cómo se dice cama en inglés? ¿Cómo se dice cama en inglés? No coge ¿Por qué no coge? camas tomas camas 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 cámara No, ya dorme. Muy bien, pues. Ok, Google. Como si sea Diamante en inglés. Diamante en Minecraft. Ok, Google. Digo, nico. Ah, sí, está aquí. Voy a dar un color. Porque si yo era tan bueno. Están también en el dato mis hijos. y todas las flores se convierten hoy en día pese a ella y dolores ya yo perdí la fed es de tu mellore hierro en minecraft ok google como se dice hierro en minecraft materiales en ingles en minecraft y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!